O sea, Luis Miguel es un talentazo, una voz impresionante, pero solo no lo puede hacer, solo no puede. Necesita los compositores que la disquera le trae, los arreglistas, los productores, los músicos, o sea, y así es, chavitos, brothers y bodercitas, y aquí estamos como todos los días, como perritos falderos, siguiéndole paso a paso la gira de Luis Miguel, que de hecho, ahorita todavía está descansando, gracias a Dios, porque no había descansado y de hecho, por eso traía la voz tan amolada, pero ya en 5 días, si no me equivoco, brothers, el 17 de enero, en República Dominicana regresa, y estamos ansiosos realmente de ver cómo va a regresar, porque queremos que esté bien, queremos que esté al 100%, pues para que disfrutemos realmente lo que es un Luis Miguel en el escenario, y también, para no tener que pagar la apuesta que tengo con ustedes, que de hecho tenemos que ver un día de estos, cuál va a ser el castigo, porque si no llega al 100%, tengo que hacer lo que ustedes me digan, brothers. Dos videos al día, 3 y 6 de la tarde, hora del Pacífico, hoy vamos a ver, brothers y bodercitas, escenas que obviamente no han sido populares, ni han sido dadas a conocer, de la grabación del disco de Romance, lo que pasó en el estudio, la gente que estaba allí, vamos a ver cómo Luis Miguel estaba con sus músicos, con los nuevos Silvetti, con Armando Manzanero, que fueron parte esencial de este proyecto, caray, de este disco que rompió récords por todos lados, vamos a ver todas estas escenas, ahorita aquí en La Fregadera, y al mismo tiempo les voy a decir, las 10 cosas que ustedes no sabían de Luis Miguel, y déjenme les digo algo, vamos a empezar a hacer unas transmisiones en vivo, en las que vamos a poder hablar, de todo lo que hablamos aquí en La Fregadera, brothers, de Luis Miguel, de lo que ustedes quieran preguntarme, de hecho estoy tratando de tener para la primera transmisión en vivo, para los miembros VIP, a uno de los ingenieros de sonido de Luis Miguel, que trabajó, nada más y nada menos, que en el romance, y en el romance 2, en el segundo romance, para que nos platique todavía más cosas, es de hecho un ingeniero que ha trabajado conmigo, en mis discos, también es ingeniero mío, en conciertos en vivo, y bueno, pues trabajó en varios discos de Luis Miguel, así que le vamos a poder preguntar, todo lo que ustedes quieran chavitos, las transmisiones en vivo van a ser los jueves, estoy decidiendo a qué hora, porque no quiero dejar a ningún cerraldeado o incondicional fuera, los tres países que nos ven más son España, México y Estados Unidos, brothers, así que hay que ver también a argentinos, peruanos, o sea que tenemos que ver, pero estamos tratando de encontrar el tiempo adecuado para estas transmisiones en vivo, conviértanse en miembros VIP, brothers, empezamos el jueves de la próxima semana, así que pendientes, vayan aquí a la página de Patreon, vamos a ver esto. El día 27 de septiembre de 1991, siendo aproximadamente las 6 de la tarde, en los sofisticados estudios de grabación Ocean Way, que se encuentran enclavados en el corazón de Hollywood, California, se encontraban preparados para iniciar la grabación del álbum Romance. Ahí está, brothers, en Ocean Way, en Hollywood, California, que queda nada más y nada menos en la calle de Melrose, está precioso, esos estudios son hermosísimos, y digo, ahí graban, digo, Luis Miguel, graba Maná, graba muchísima gente, yo tuve la fortuna de grabar aquí en estos mismos estudios, dos vocales para dos de mis canciones de mi segundo disco, y es un estudio que les puedo corroborar, lindísimo, precioso, y obviamente carísimo también. Para dirigir esta bellísima colección de boleros, se contó con los servicios de los mundialmente reconocidos talentos de el gran compositor mexicano Armando Manzanero, y del prodigioso arreglista, músico y compositor argentino Bebu Silvetti. Que era un genie sasasazo, en paz descansen los dos, Don Bebu Silvetti argentino y Don Armando Manzanero, que la verdad, sin ellos dos, este disco nunca hubiera pasado. Y así, una vez instalados en sus instrumentos, Bebu Silvetti en el piano, el fabuloso bajista mexicano Abraham Davoriel, y el baterista cubano Carlos Vega, ambos, reconocidos en el ambiente musical internacional como entre los mejores, procedieron a ejecutar impecablemente y plasmar en la cinta magnetofónica los arreglos brillantemente escritos por el maestro Silvetti para las inmortales canciones No Me Platiques Más. La cinta magnetofónica, déjenme les explico un poquito, esa cinta ya no se usa desgraciadamente ahora en las grabaciones de discos, a menos que realmente quieras, pero es carísimo, porque el equipo pues ya es un equipo viejo, desgraciadamente la tecnología ha venido a reemplazar todo este tipo de equipo, que era de verdad lo mejor que había, caray, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre las grabaciones de antes como esta y la de ahora, es que antes se hacía todo de forma análoga con esta cinta magnetofónica, que era la que grababa el sonido de los instrumentos y editar este tipo de grabaciones era muy difícil porque tenías derecho a que agarrar, tenía que ver un editor especial con una navaja y cortar la cinta y cortar, pegar con tape y que no se oyera la unión de forma magistral para poder terminar un disco. Imagínense hacer eso con cada instrumento, con cada estrofa, con cada parte, o sea, era un trabajo realmente intenso, pero la ventaja de esta cinta magnetofónica es que los sonidos eran fat, eran gruesos, eran hermosísimos, eran cremosos, era otro rollo, brother. Cuando entra la época digital, que ahora pues ya tú eres computadoras, ya puedes grabar en el garage de tu casa, ya no tienes que meterte a un estudio como estos, el sonido pierde calidad y se hace muy, muy así como que angosto, muy medio agudo, le faltan graves, le faltan los tompiates que tenía antes. Lo digital se ha venido revolucionando, evolucionando, y la verdad ahora lo digital suena muy, muy bien, pero en esos tiempos, en el 91, en el 90, pues no, no, no se podía, era, era, tenía que ser así, análogo, como, como a mí me gusta, caray. Inolvidable, La Puerta, La Barca, Te Extraño, Usted y muchos otros temas más. Temas que vinieron a romper con todo cuando salió el disco de Romance en el 91, el primero, y es muy padre, y este disco, bueno, a todos nos gusta, a todos lo hemos oído mil millones de veces, no sabemos todas las canciones, porque son canciones que a mi papá, a mi mamá, a mi abuelito le gustaban, o sea, canciones preciosas, tradicionalmente mexicanas de siempre, y bueno, pues la verdad, el hecho que Luis Miguel las viniera a modernizar con su voz, más los arreglos de Bebo Silvetti y Armando Manzanero, fue realmente una combinación que les dio con todo. Aquí está Luis Miguel con Bebo Silvetti jugando en el piano, para que vean cómo toca Luis Miguel el piano. Ahí me saca de onda como que bien toca Luis Miguel el piano, lo que no entiendo es por qué en los conciertos de ahora, por ejemplo en la gira 2023, no se mete al piano y toca el piano en una canción, sería increíble, él solo con el piano hacerlo, lo hizo de joven, lo hizo de joven en un programa de televisión, de hecho pusimos el video aquí en la fregadera, y quedó increíble, me encantaría que Luisiera ahora de grande. Imagínense las evidencias que tienen, brothers, yo puedo realmente platicarles varias, porque de hecho el encargado, la persona de la disquera de Warner, que se encargó de contratar a todo el mundo, se llama José Quintana, él fue productor mío, de hecho él fue el que me descubrió a mí, y el que me ayudó a que me grabaran, me firmaran las compañías disqueras que nos firmaron, cuando sacamos nuestros discos, ¿no? Y la verdad fue un placer trabajar con él, me platicó tantas historias de estos discos que hizo con Luis Miguel, cuando estaban en el estudio, cuando estaban creando magia, caray, ¿no? Él fue uno de los que contrató a Manzanero, a Evo Silvetti, a Kiko Cibrián después en el siguiente romance, en el segundo romance, pero aquí los ingenieros de sonido que trabajaron fueron Paul McKenna, que también trabajó en mis discos, Benny Facone, que ha trabajado también en algunos proyectos que he tenido, y que le ha hecho discos a todo mundo, a Maná, Ricky Martin, con todos han trabajado, ¿no? Obviamente son los mejores, y creo que voy a poder tener a Paul McKenna el próximo jueves en la transmisión de en vivo, para todos los miembros VIP, así que suscríbanse en el Patreon, porque creo que lo voy a poder tener, él estuvo metido aquí, y por ahí lo vamos a ver en estos videos detrás de cámaras. Ahí obviamente están de este lado, en el salón donde está el board, donde se escucha todo, donde están mezclando, y enfrente tienen a los músicos, que es la sala de grabación, acá está Luis Miguel, obviamente viendo, oyendo, siendo testigo de lo que está pasando, pero ahí los genios, pues obviamente son Bebu Silvetti, Don Armando Manzanero, que son los que hacen, hicieron los arreglos de todo a todo, caray. Uno más. Fíjense qué chistoso, este disco salió en el 91, el de Romance, y el segundo Romance salió en el 94. Luis Miguel se ganó, fue el primer artista latino, en recibir dos discos de Platino en Estados Unidos, por las ventas de sus discos de Romance en el 91, y el segundo Romance en el 94. Entonces estos discos, realmente le venían a cambiar la vida, a Luis Miguel, para hacerlo todavía más grande, de lo que ya era, increíble. Lo padre de esto es cuando se hacen un estudio así, son horas interminables de trabajo, pero ni la sientes, porque estás haciendo lo que te gusta, lo que te encanta, estás trabajando con gente tan increíble, que lo único que haces es aprender, pues estás, estás disfrutándolo todo, caray. Ahora, en estos años, en el 96, cuando Luis Miguel cumplió 26 años, ahí fue cuando se ganó su estrella en Hollywood. De hecho, es el único artista latino, y el más joven en esa época, en ganarse una estrella, en Hollywood, aquí en el Paseo de la Fama. Un día de estos, tengo que ir a buscarla, hacer una excursión, y grabarme, para ir a buscar la estrella de Luis Miguel, a ver si la encuentro, porque nunca la he visto. Están Bebo Silvetti, Luis Miguel, José Quintana, de repente por acá está Benny Facone, Pum Aquena, todos, obviamente el equipo de grabación, los productores, no los músicos, porque a lo mejor no están todos los músicos ahí, pero están tomando su lunch, descansando un rato, y de repente, de regreso al estudio, brodres. Ahora déjenme, les digo otro dato, que a lo mejor no sabían, Luis Miguel, fue el artista, más joven en recibir, su Grammy, a los 14 años, eso ya lo habíamos dicho, pero entre más lo oigo, más me cae el 20, y digo, 14 años, primer artista, de hecho, el más joven, en la historia de la música, creo, si no me equivoco, tanto en inglés, como en español, que se ha ganado un Grammy, a los 14 años, nadie más, lo ha hecho, imagínense. Aparte, es muy padre, este tipo de convivencia, con el equipo de grabación, brothers, porque ahí realmente, conoces de forma humana, a estos genios, entonces, aprendes a, a entender su personalidad, por qué piensan así, o cómo es, cómo actúa una persona, tan exitosa, porque seamos honestos, digo, Luis Miguel, es un genio con la voz, pero él, al convivir con todos estos genios musicales, pues está aprendiendo, al 100% todo el tiempo, porque son gentes, ya mayores que él, de más edad, de más experiencia, de más conocimiento musical, que vienen a enriquecer su carrera, y eso, imagínense, el acervo cultural, que tiene Luis Miguel, en su cerebro, está cañón, para Luis Miguel, brothers y vedecitas, ya lo sabemos, pero bueno, se ganó 6 Grammys, 6 Grammys, ha ganado 6 Grammys, en su carrera, de 15 nominaciones, que ha tenido, y estos Grammys, son Grammys, americanos, si no me equivoco, que son los más difíciles de ganar, Grammys latinos, no sé cuándo se ha ganado, ustedes corríjanme, si estoy equivocado, por favor, en los comentarios, y los comentarios, nada más, vamos y beto, la habilidad, para tocar el piano, es increíble, y por eso, los arreglos que hacía, pero bueno, Luis Miguel, 60 millones, de discos vendidos, es el artista latino, con más discos vendidos, en la historia, de los artistas latinos, por eso, el que no diga, que Luis Miguel, es el mejor, necesita tornillos, en la cabeza, brothers, es el mejor, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? Este, este de aquí, que vemos ahorita, este es don José Quintana, que en paz descanse también, este fue, este señor, fue casi, casi un padre, tutor de Luis Miguel, vivió con él, mucho tiempo, o sea, le ayudó, como amigo, y pues fue también, productor de él, él lo trabajó, él contrató a Kiko, para trabajar con Luis Miguel, o sea, fue un contacto, muy importante, en la vida de Luis Miguel, todos sus discos, diciendo, me busco una mujer, y antes, hasta 20 años, boleros, varias cosas, brothers, de hecho, don José Quintana, que en paz descanse, una gran persona, lo quiero mucho, lo extraño mucho, fue mi productor, gracias a él, yo me grabé, mi primer disco, con Hollywood Records, nos sonaron, llegamos al top 10, de Billboard, sonadas en radio, en Estados Unidos, y en Puerto Rico, una de mis canciones, entró en una película, americana, con Kristen Dunst, la chava que está en, Spiderman, en la película, del hombre araña, también gracias a don José Quintana, yo pude trabajar, con Kiko Sibirian, el guitarrista Luis Miguel, director musical, pudimos, Sergio Ballín, el guitarrista de Maná, me produjo mi segundo disco, totalmente, yo compongo canciones, canto, toco la guitarra, Sergio Ballín, me lo contactó, don José Quintana, porque Maná, para acabar la de Amolar, fue descubierto, por don José Quintana, también, y literalmente, fue el que los hizo, se los llevó de una disquera, a Warner, de ahí, él hizo que pegaran en radio, y de ahí Maná, pues es Maná, y Maná lo sabe, y lo reconoce, no tiene ningún problema, lo adoran, o lo adoraban, porque ya pasó, pero, don José Quintana, es una figura de la música, acá en Estados Unidos, a don José Quintana, se le conoce, y se le considera, como el precursor, de la música en español, en Estados Unidos, con eso les digo todo, don José Quintana, que en paz descanse, ahí está, gran gara humano, ese que está hablando, que habla bien chistoso, se llama Benny Facone, él es un italiano, que es un gran ingeniero de sonido, de hecho, él era ayudante, de Paul McKenna, en esta época, Paul McKenna, es el ingeniero de sonido, que era el, digamos el jefe, y trajo a Benny Facone, como asistente, que es buenísimo, para microfonear instrumentos, es increíble, Benny Facone, después se convirtió, en un famosísimo, más que Paul McKenna, entonces ahora sí, que el alumno, sale más fuerte, que el maestro, casi casi, pero aquí chequenlo, está hablando con Bebu Silvetti, ahí está Luis Miguel, súper buena gente, y le mando saludos al güey, pues este tipo de gente, brothers, Paul McKenna, Benny Facone, que son gente, que no están trabajando, con Luis Miguel, ahorita, y que pueden hablar, porque si estás trabajando, con Luis Miguel, no puedes decir nada, por ejemplo, ahorita, si le hablo a Kiko Sibriani, y le digo, me puedes dar una entrevista, va a decir, no puedo, o sea, no puede, es más, ni lo quiero molestar, no le quiero ni pedir nada, no va a poder, no pueden abrir la boca, están con Luis Miguel, aquí ellos, no tienen problema, y los voy a traer, a esas transmisiones en vivo, a que vengan, y pues nos digan cosas, si no vienen, por lo menos por teléfono, y que lo oigan ustedes, para preguntarles, lo que, lo que quieran, caray, de Luis Miguel, y de estas grabaciones, ahora acuérdense, que para ser parte, de esas transmisiones en vivo, tienen que ir, y hacerse miembros VIP, a mi página de Patreon, va a ser increíble, lo vamos a disfrutar muchísimo, ahí, pues todas las, opiniones, y sugerencias, y bla bla bla, el productor al final, es el que dice lo que es, como Bebo Silvetti, y pues se hace lo que ellos dicen, caray, ahora, Luis Miguel, siempre tuvo una unión, muy especial con Frank Sinatra, no se acuerdan, que hasta cantó en el disco, ese de duetos, pero cuando cumplió, 80 años, Frank Sinatra, al único artista latino, que invitó a su cumpleaños, fue a Luis Miguel, y de hecho, le decía a Frank Sinatra, a Luis Miguel, le llamaba, el incomparable, imagínense, todas estas memorias, inolvidables, que Luis Miguel, tiene en la mente, de gente, que lo ha amado, que le ha ayudado, que ya ha trabajado con él, y que han sido parte fundamental, de su carrera, o sea, Luis Miguel, es un talentazo, una voz impresionante, pero solo no lo puede hacer, solo no puede, necesita los compositores, que la disquera le trae, los arreglistas, los productores, los músicos, o sea, un artista solo, realmente no puede, tener una carrera, tan exitosa, como la que ha tenido Luis Miguel, ha sido un trabajo, literalmente, de titanes, para que Luis Miguel, esté allí, y como lo hemos visto, en su última gira, hasta, si no hubiera sido, por los titanes inversionistas, que le metieron dinero, a su recuperación, a digamos, a su regreso, no hubiera pasado, aunque Luis Miguel, hubiera estado flaco, aunque Luis Miguel, no hubiera pasado, si no había ese apoyo, financiero, económico, que don Carlos Bremer, que en paz descanse, si no él, ni Carlos Slim, ni todos los millonarios, mexicanos, que le ayudaron, si no hubieran estado ellos ahí, no tendríamos esto, entonces, es muy importante, reconocer, el trabajo, de toda esta gente, alrededor de él, porque si Luis Miguel, es una estrella, y tiene la voz impresionante, pero nada de esto, sería posible, si no hubiera habido, ese trabajo de equipo, ese trabajo monumental, de toda esta gente, detrás caray, imagínense brother, es el trabajo, que ha hecho Luis Miguel, es tan increíble, que hasta Saddam Hussein, cuando lo agarraron, allá en Irak, tenía un disco, de Luis Miguel, ahí en su cueva, o en el hoyo, donde estaba, imagínense eso, ha trascendido, barreras, fronteras, todo, increíble, Abraham Laborel, reconocido, como uno de los bajistas, más impresionantes, en el planeta tierra, ahí está, paradito, esperando, a que empiece la rola, para empezar a grabar, ahora lo único, que le hace falta, a Luis Miguel, la verdad, es sacar discos, en inglés, no sé por qué, no lo ha hecho, yo creo que, tiene razón decir, que los boleros, se deben de cantar en español, totalmente de acuerdo, yo creo que no sonarían bien, en ningún otro idioma, a lo mejor, en alguna lengua romance, que de hecho, él habla muy bien, el italiano, lo habla perfecto, el portugués, igual lo habla muy bien, debería intentar, esos idiomas, aunque realmente, el idioma que lo haría, realmente internacional, sería el inglés, y no lo ha hecho, y lo habla también muy bien, entonces, habla cuatro idiomas, a la perfección, de todas formas, si no lo hace, a mí, la verdad, estoy feliz, con lo que ha hecho, no le puedo pedir más, o sea, sería, la verdad, es impresionante, lo que nos ha dado, la verdad, horas y horas, de trabajo, brothers, hermoso, brothers, pero bueno, uno de los últimos facts, que les voy a decir, de Luis Miguel, que su bebida favorita, y si me han seguido, a lo largo de estos videos, que estoy haciendo, de la fregadera, saben que la bebida favorita, de Luis Miguel, es el Louis 13, ese coñac, carísimo, es el que le encanta, así que salud bro, salud a todos ustedes, porque eso, eso fue una obra de arte, brothers, este disco, el de romance, el primero, increíble, bueno, por favor, díganme, qué les parece, todo esto que estuvimos viendo, estas historias, estas memorias, todo esto, brothers, por favor, quiero saber qué piensan, también no se les olvide, de suscribirse, hacerle click, a la campanita, para que no se pierdan, ningún video de la fregadera, comentenme, todo lo que quieran, háganle like, y compártanlo, para que más gente nos vea, brothers, hoy a las 6 de la tarde, vamos a ver, algo de lo que la gente habla, cara, y el chisme, qué pasó, entre Cristian y Luis Miguel, por qué se dejaron de hablar, fue por una mujer, o fue por un hombre, lo vamos a ver a las 6, estén pendientes, yo soy Cerral de Brothers, los amo. ¡Gracias!